Para Ezequiela Arriagada, Jonathan Muñoz y Jonathan Barro Ay, amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mar Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay, amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme en luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¡Gracias! 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 en mi soledad hay amor son tantos años y no hay remedio para mi mal hay amor estoy vencido no tengo fuerzas para luchar hay amor no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿dónde estás? que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿dónde estás? detén tu vuelo detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera por una sola de tus caricias todo lo diera aunque volvieras aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí que no vienes a mi que no vienes a mí que no vienes a mí que no vienes a mí o no vienes a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.